¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es cierto que los videos que encuentro donde no se habla mucho, sino que solamente se hacen sonido Me traen mucha paz Y los videos te distraen, te dan un ratito de tacos en otro mundo Pues eso es lo que me ha pasado a mí ahora con el ASMR Entonces bueno, yo nunca los he visto realmente para el insomnio porque nunca, nunca he tenido problemas para dormir Pero ahora me están sirviendo de mucha ayuda para desconectar un poco Y como se trata de desconectar Pues veréis que en los videos sucesivos No voy a estar hablando mucho del tema, ni de cómo estoy, ni de cómo me siento, etc, etc Y no es por nada No es porque no quiera compartirlo con vosotros ni nada Sino porque pienso que el ASMR cada uno lo utiliza porque necesita algo y fundamentalmente no es muy positivo en general para nadie Escuchar cosas penuriosas, no es porque escuchar cosas penuriosas, ¿no? Así que no es que no quiera compartir con vosotros Es que me parece que nos beneficiamos todos más Si mantenemos el canal como un sitio para relajarse, para dormir, etc, etc Y eso para nada quiere decir que como hay gente que me escribe que yo lo agradezco de verdad Que que bien lo lleva, que valiente, que la procesión se lleva adentro Yo tampoco quiero hacer como que fingo que todo va bien, etc, pero también es un proceso que me apetece pues ya Llevarlo como más íntimamente Y ya está, ¿vale? Yo creo que es evidente todavía que no tengo Esto he dicho que no iba a hablar, pero bueno Simplemente que iba a decir que no tengo Vamos a llamarlo, yo me lo noto No voy a decir la hora o no sé Yo me noto súper baja de energía y yo creo que eso se ve Y más que nada porque aquí puedo estar así sin preocuparme de nada En el trabajo, por ejemplo, tengo que aparentar que Que soy una chica normal, que está alegre, que te enseñan productos, que está todo bien y guay Porque es un trabajo y tiene que estar así Pero no quiero que en el canal se convierta en este que yo llegue aquí y os diga Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y todo muy bien? Pues espero que sí No, no me sale porque yo no estoy ahora mismo así Y no me voy a poner así Tampoco me voy a poner a contar pena Así que simplemente vamos a llegar a un punto medio Donde Me relajo O relajo Nos relajamos juntos Pero también somos reales Y Y entendemos que no todo rato Que está súper mega guay Que eso tampoco Quiere decir nada malo Simplemente Que no toda la vida Y Todo rato De hecho No, el trabajo se me hace Cuesta arriba A veces Porque Porque eso no es como mucho fingir Que yo Bueno, ya está Es lógico, ¿no? Supongo que me entende Que tienes que estar Que no es un trabajo Que tú estés estando en la pantalla Y tú puedas estar Seria o triste No, allí es como muy Demanding en ese aspecto En el que tú estás cara a cara Con el cliente Y Y tienes que Que estar positiva Tienes que transmitir mucha energía Entonces eso también Consume mucho Cuando no estás bien Cuando estás pasando Por una fase así Y hay veces que llego Muy agotada Y Y con ganas de Y ataque Pero bueno Supongo que es lógico Pero bueno Con suerte Mañana He organizado una ruta Con todo el calor que hace Pero La verdad es que me da igual Porque Raúl Paco Es un día de su práctica Para Para que vayamos Como a caminar Yo le agradezco un montón Porque Si no se me iba a hacer Un poco cuesta arriba Este tiempo también Que es lo más tarde Pero bueno Aunque yo esté así Espero que Vosotros estéis disfrutando Del verano De la playa De buen tiempo Ojalá pudierais yo Atar a los atones Estás allí Te relax Aunque en realidad Donde más me apetece Estás en algún sitio Que esté fresquito Pero sin gente Y eso es muy complicado En verano En el norte Que es donde se agarrajo Pues sí Pero bueno Como estamos Como estamos Pues Yo me quedaré trabajando Y el chile de práctica Y Y ya está Ya en un futuro Se verá ¿Qué hace? Es que está todo carísimo Por ejemplo Por ejemplo Tenía cuatro días En agosto De que no trabajaba Y pensé Ay pues me cojo un vuelo Y voy a Santander Si me cojo yo un vuelo Para Santander Ahora Rajul ya no puede Comprar comida Así que Nada Nos veremos Por videollamada Y Que él disfrute El norte Hay veces que pienso Tendríamos que habernos quedado En Inglaterra Al menos Eso nos daba Para ahorrar Hace Viajes Porque desde que Hemos llegado aquí Es todo como Otra vez De vuelta A la Precariedad Tengo pendiente Un video Bueno no Tengo pendiente No lo voy a hacer Alba ASMR Me etiquetó La pobre Que estuvimos hablando Y todo Del video Esas cosas De la ASMR Que Que odia O que no te gustan Etcétera Y Lo que pasa Es que ahora No No me sale Hablar De cosas Que no me gustan O que odien No me sale De suceso A las noticias Triste No Es como que Tengo el cupo De tristeza Ya En el tope Rebozando Y no puedo Coger Ni un mal rollo Más Ni una cosa Negativa Más Ni nada Así que No es un video Que vayas Y yo Haciendo mucho Alba Si estás viendo Este video Aunque bueno Yo sé que Ella Lo entenderá Y el otro día Me escribió Lo conté Por ahorita Pero me Bueno Ana Que es la mejor Mi amiga Ana Que una máquina Se fue de viaje A Portugal Con Con su Pareda Con Antonio Y Viste un video En una playa Un acantilado Ahí De ASMR Porque sabía Que esos días Iban a ser complicados Allí en valentita Y yo Que buena Me hizo un video Me hizo sonidito Me susurro Una maravilla Y luego A los pocos días Me encontré Un video De Ana Karen Que me había hecho Una king Que era mi Cinco minutos De video Ella ahí En plan Lo-fi Que me encantó Y ese mismo día Por la tarde Tuve Por eso Todo está aquí Tranquilamente Haciendo sonido Hablando Y no pasa nada Entonces La verdad Es que por eso Creo que es tan importante El canal Porque al final Creo que hemos acabado En esta comunidad Un montón de gente Que Somos como muy Extremos intereses Como que Vemos las cosas Como de manera parecida Sobre todo Si no es así También nos respetamos Y nos damos mucho cariño Y entonces Es muy bonito Y Estoy encantada Estoy grabando Estos videos Aquí por la mañana Pronto Cuando Raúl se marcha A su práctica Porque Si no Cerrarme Aquí En el cuarto Con el calor Que hace De repente Empiezo A sudar Muchísimo Entonces Bueno Aunque haya ruido Porque obviamente En verano Y la gente Los niños Están aquí Pues intento Grabar ahora Prontito 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 Para No estar muy suety Y Y poder tener Algo de contenido Así que bueno Espero que no Moleste mucho El ruido De fondo Y que Te gustito Relaje Paniza Y que Lame Tres 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video